Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Andrea y hoy les he traído esta suculenta maravillosa de mi jardín. La cual se encuentra florecida. Por primera vez me ha regalado estas hermosas flores. Miren, son tan bonitas. Son de color amarillo, muy delicadito, muy bajo. Y unas están abiertas y otras están por abrir. Es espectacular, es linda esta suculenta porque la floración es tan bonita como la coloración de sus hojas. Así está. La vara floral es sumamente larga y esta posee varias varitas. Miren, salen tres varitas de una misma vara floral. Entonces esto hace que esta plantita se vea cada vez más bonita, hermosa. Si les gusta esta suculenta, pues déjenme sus likes, suscríbanse.